ya estamos aquí en otro programa más de cocinando con Marilyn de Magazine y como cada jueves tenemos con nosotros a la doctora en psicología Cristina Balinotti experta en familia y tenemos un tema sumamente importante el día de hoy a cargo de la doctora Cristina Balinotti vamos a saludarla. Doctora, ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Tenemos un tema muy importante el día de hoy, venustrofobia, los hombres frente a las mujeres hermosas. En efecto, bueno, en realidad son, la venustrofobia vamos a empezar como es, tiene dos palabras, Venus y fobia, y ahí lo podemos interpretar, Venus era la diosa romana del amor, del erotismo y la sensualidad, una mujer muy muy bella. El equivalente en la mitología griega a afrodita, ¿Verdad? Y tenemos la palabra fobia que quiere decir miedo, etimológicamente, es decir, la fobia es un miedo extremo en realidad. Y entonces la venustrofobia es un miedo extremo de algunos hombres a las mujeres muy hermosas, muy bellas. Clínicamente se llama caligenofobia, ¿Eh? Ese es el término exacto, técnico, clínico. No tiene que ver con la ginefobia que es, digamos, el, 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 ese, el, ese temor a las mujeres, ¿Verdad? a todas las mujeres en general. No tiene que ver con la timidez. Hay hombres que son muy tímidos, no se pueden acercar a la mujer, no tiene que ver con esto. Ocurre en pocos hombres en realidad, pero está dentro de las fobias que se están observando y estudiando. Thomas Mann, un gran escritor, decía, la belleza como el dolor hacen sufrir. Bueno, para algunos hombres parece que es así. El psicólogo Carlos Quintero fue quien definió esta fobia. Por supuesto que como toda fobia es un trastorno de ansiedad, en este caso padecido por los hombres más que por las mujeres, sin duda. Es un trastorno de ansiedad. Vale decir que como trastorno de ansiedad tiene una activación fisiológica, es decir, cuando un hombre se encuentra que sufre de esta fobia, se encuentra con una mujer hermosa, comienza toda la activación fisiológica, el corazón late más fuerte, transpira, transpira las manos, tiene ganas de huir, puede marearse, puede sentir náuseas. Es realmente un trastorno, como todo trastorno de ansiedad, muy molesto porque tiene implicaciones en el físico, en la respuesta del cuerpo. Ahora, las causas de esto pueden ser maltrato infantil por una madre que ha sido muy atractiva, o de pronto un rechazo de una madre muy atractiva. Y entonces se produce ese estímulo de la mujer, la mamá que ha sido muy atractiva, que rechaza al varón y lo condiciona ¿a qué? A esa respuesta, a tenerle miedo, a tenerle temor. Hay, como todo es multifactorial, vale decir que forma parte también de un trastorno de ansiedad social y también convive con trastornos del ánimo. Estos individuos, entonces, ya tienen una ansiedad social, ya no les gusta estar mucho en público, padecen un trastorno de ánimo que puede ser la depresión, eso es muy importante. Bueno, lo que decimos es la venustrafobia es el miedo a las mujeres hermosas, ¿eh? Sí. Temor, perfecto. Es de parte de los hombres y es un trastorno de ansiedad. La fobia, como toda fobia, es mucho miedo el que se padece de manera crónica y constante. Y tiene una respuesta en el cuerpo, sudoración de las manos, taquicardia, la persona puede estar mareada o sentir que tiene náuseas y necesita huir de esa situación, irse, ¿eh? No puede ver a esa mujer o a mujeres tan hermosas. Generalmente tienen fobias sociales, ya son individuos con depresión, con baja autoestima, en su infancia la madre, a lo mejor una mujer muy atractiva, lo maltrató o lo rechazó o no lo quería, ha sufrido bullying en la escuela, le han dicho que, bueno, que es un niño o una persona que no vale nada. Y entonces eso se junta al mandato de la sociedad, que hoy en día, bueno, tiene modelos de mujer de una belleza artificial prácticamente y que realmente pueden generar en individuos con predisposición esa especie de miedo. Recordemos que no es rechazo, no es intimidación, porque es una mujer, no, es miedo. Es un miedo realmente que provoca una situación muy penosa para la persona. Y, por supuesto, tiene tratamiento. ¿Me escuchás? Tiene un tratamiento. Sí, la estamos escuchando perfecto, la conexión ha mejorado bastante, la escuchamos muy bien. Bueno, el tratamiento, entonces, se trata con una relajación diafragmática, también con lo que sería la relajación progresiva de Jacobson, vale decir, cuando yo contraigo un grupo muscular, como por ejemplo de las piernas, las pantorrillas, y luego libero. Eso produce, si lo hacemos con todo el cuerpo, una gran relajación. Y después la exposición jerárquica a ese estímulo. Al principio, en la sesión de psicoterapia, porque también hay psicoterapia, se le pueden mostrar fotos de mujeres y de a poco, digamos, someter a esta persona al estímulo para desensibilizarlo, para que deje de sentirse de esa manera. Porque en casos extremos, realmente, salen corriendo frente a la foto de una mujer hermosa. Entonces, el psicoterapeuta tiene que ver cómo manejar esto. Es interesante este tema, porque plantea el tema de la belleza en la mujer y de las fobias en la sociedad. En Estados Unidos, el 7% de fobias se sufren, y en Europa el 6%. Vale decir que este trastorno de la ansiedad, y vamos a aclarar esto, porque muchos preguntarán, el miedo es una respuesta natural frente a una amenaza, que puede ser real o puede ser imaginaria. Ahora, ese miedo, una vez pasada la amenaza, ya no se siente más. Pero si el miedo continúa, si uno está constantemente en un estado crónico de miedo, con un pensamiento catastrófico, se establece la ansiedad, el trastorno de la ansiedad. Es decir, que la ansiedad también, junto con el miedo, son normales, y nos sirvieron a la supervivencia, muy atrás en el tiempo de la prehistoria, ¿no? Porque si no hubiéramos sentido miedo ni ansiedad frente a un animal salvaje, no hubiéramos sobrevivido. Por lo tanto, el tema de hoy es muy interesante para poder tratar las fobias y recibir preguntas sobre este tema. Doctora, comienzan a haber muchas preguntas aquí. Acá dicen, por ejemplo, desde hace... Ok, acá nos preguntan. ¿Tiene algún tipo de medicación este tipo de trastorno? Bueno, todos los trastornos de ansiedad se pueden manejar en una combinación de psicoterapia y ansiolíticos, en el caso que sea, por supuesto, la ansiedad muy extrema, desde ya. Dice, doctora, ¿pero todo esto tiene cura o no? La señora Carmen Magdalena nos pregunta. Si hay un tratamiento adecuado de la palabra, a través de la psicoterapia, hablarlo con un psicólogo, y la medicación adecuada, que en este caso sería con la intervención del psiquiatra, porque el psicólogo no puede medicar, es el psiquiatra el que medica, que es médico. Entonces, sí, puede llegar a controlarse y puede llegar a desaparecer. De todas maneras, va a depender de la persona, porque tú sabes que no hay enfermedades, sino enfermos. Es decir, hay personas que tienen trastornos con una serie de síntomas distintos a otros. Acá dice, doctora, ¿este síndrome solo lo padecen los hombres o las mujeres también? No, solamente los hombres, solamente los hombres. Por el hombre también, ¿no? Claro, claro, exactamente, sí. Bueno, puede haber, puede, no quiere decir que la mujer no lo padezca, pero lo que se ve mayoritariamente este tipo de fobia, que es fobia específica, ¿por qué específica? Porque es específicamente a la mujer hermosa, se ve en los hombres. Puede darse también en la mujer en un porcentaje menor. Mire, doctora, lo que nos dice María Ángela Costa. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo sabemos si estamos frente a un hombre así y cuál debería ser la manera de actuar? Bueno, la manera de actuar frente a esto es tratar de evitar todo lo que sea el cortejo. Si este muchacho nos interesa, si este hombre nos interesa, tratar de rebajar todos los signos que podemos dar normalmente las mujeres cuando un hombre nos gusta. Es decir, tratar de empatizar y darnos cuenta que está sufriendo realmente un ataque de ansiedad. Porque lo vemos que se le dilatan las pupilas, respira, hay hiperventilación, respira con dificultad, transpira. Entonces debemos ser muy empáticas. A lo mejor ausentarnos, disculparnos y alejarnos. Acá nos dice, doctora, la señora Carla Magdaleno, cuando es la mujer que siente rechazo hacia los hombres bellos, ¿cómo se llama? Bueno, no se ha encontrado ninguna estadística que indique que la mujer puede tener un rechazo a los hombres bellos. Puede haber, sí, algún tipo de intimidación, particularmente si el hombre no es bello, sino que es un hombre. Porque en la mujer funciona distinto. Para el hombre, la mujer siempre, la característica es la belleza física, ¿verdad? Que le interesa mucho. En la mujer, por ahí, es más, toda su situación socioeconómica. Entonces, en ese caso puede haber algún tipo de ansiedad o de rechazo. Nos siguen preguntando, doctora. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo sabe uno cuando un hombre tiene este síntoma? Bueno, si es en la propia familia, debemos observar, hablar de este síntoma con nuestros hijos adolescentes. Sobre todo tenemos que tener cuidado si nuestro hijo adolescente ha sido sometido a bullying en la escuela, si es un chico tímido, si es un chico con una autoestima baja, levantarle la autoestima, motivarlo, que haga cosas, estimularlo y decirle qué bien que hiciste esto, vas a poder, continúa adelante. Es decir, tenemos que darle una dosis de motivación y estimulación fuerte. Entonces, ahí es donde tenemos que por ahí cuidarnos. Si vemos por otro lado que se va al ver la foto de una mujer hermosa o estamos viendo televisión una de estas actrices que vemos de Hollywood y siempre se va, se pone nervioso. Como siempre digo, hay que estar atentos como padres. Claro que sí, doctora. Doctora, que hay otra pregunta que nos dicen, un hombre, ¿no? José nos dice, doctora, a mí me da miedo acercarme a una mujer muy bella, pero después cuando la conozco me siento cómodo. Claro. Eso en realidad no es miedo. Tenemos que tener en cuenta esto. Hay mujeres que son muy bellas, muy seguras de sí mismas, que aparte pueden ser exitosas en lo que hacen. Y entonces eso en el hombre despierta intimidación. Y hay una especie de respeto. La mujer se la tiene allá arriba. Eso es intimidación, no es miedo. Pues si fuera miedo, no podría entrar en relación de diálogo con ella tan fluidamente. Dice, doctora, acá hay otra. Mi hijo no le gustan las mujeres que se maquillan ni que son muy exuberantes. Yo le digo que eso es normal. ¿Cómo lo puedo aconsejar? Bueno, siempre que no implique un rechazo, una especie de aversión muy marcada, sea una mujer voluptuosa, una mujer maquillada, que uno ve que ya le incomoda de una manera anormal, en donde hay rastros visibles de ese rechazo. Cada persona tiene sus gustos. Es decir, tenemos que verlo como algo normal, natural. Le gustan más mujeres más sencillas, ¿verdad? Y más naturales. ¿Cuándo tenemos que preocuparnos de nuevo? Cuando hay un síntoma de un rechazo que se le ve en todo el cuerpo. Se pone nervioso, no quiere saber nada. Entonces, ahí sí tenemos que alertarnos, podemos estar en presencia de algún trastorno de ansiedad. Dice, doctora, yo tengo una novia y cada vez que la veo me sudan las manos. ¿Es normal? Bueno, a lo mejor es muy bonita, pero si fuera una fobia hacia mujeres bonitas, de pronto no estaría en relación, no serían novios, ¿verdad? No, lo que sucede es que está en la etapa del enamoramiento, le gusta mucho esa persona, tiene miedo de perderla, consciente o inconscientemente, y eso provoca también cierto grado de respuesta con el cuerpo fisiológica, que puede ser natural. Doctora, muchas preguntas que siguen entrando aquí esta tarde de hoy. Los hombres parece que están muy ansiosos por saber, obviamente, si tienen o no tienen ese tipo de condición. Y acá nos pregunta otro, dice, doctora, tengo tres años con mi enamorada, y hasta el día de hoy, cuando la veo, yo sudo, después me quedo tranquilo, pero no sé si tengo algún tipo de síntoma, de síntoma, me dice. No, no, es que en realidad eso es el arrobamiento del amor, el ponerse todavía colorado, está en ese periodo de amor profundo, de admiración. Bueno, qué lindo, todavía existen hombres que responden de esa manera a la amada. Si fuera un síndrome, una fobia, en realidad no podrían estar en relación de pareja, no podría disfrutar de esa pareja. Son maneras de responder de pronto a una admiración y a un amor grande por esa persona, inclusive a un erotismo muy grande por esa persona, ¿verdad? Claro que sí, doctora. Acá nos dice una amiga conectada, Daniel nos escribe y nos dice, doctora, ¿cómo puedo hablarle a mi hijo? Porque yo siento que se intimida cuando ve a una mujer muy guapa. Bueno, recordar que intimidar no quiere decir tener miedo, hay que hablar con él y preguntarle, ¿te da miedo o te intimida, te atreverías bajo alguna circunstancia a hablar con ella? ¿O sencillamente tienes un miedo, como puedes tener miedo al fuego, a quemarte, puedes tener miedo a un arma? Es decir, hay que indagar, con los hijos hay que hablar. Acá nos dice, doctora, yo tengo mi hija que tiene 15 años y ella también, cuando veo un muchacho muy guapo, la veo que se cohibe, ¿cómo puedo yo hablarle o crearle más seguridad? Claro, es que todavía está en adolescencia media. Los adolescentes tienen todavía esas respuestas cuando se acercan al objeto de amor, a las novias, a los novios. Entonces se cohibe porque todavía su cerebro no está totalmente desarrollado y entonces está en esa etapa en que está dejando de ser niña y está empezando a ser mujer. Entonces tenemos que hablar, sí, hablar, permitirle más que nada escuchar. Yo creo que al adolescente, a partir de los, siempre a los hijos, ¿no? Pero a partir de los 12, 13 años, empezar a escuchar qué tienen que decir. Claro que sí. Acá nos dice, ok, creo que acá dice, buen día, buen tema, y qué bueno saber que en la audiencia tengamos hombres con muchas inquietudes. Gracias, doctora, por aclarar todas las dudas. Dice, doctora, usted ha dado síntomas que yo como mujer me siento identificada. Claro, bueno, identificada por el hecho de que sientes lo mismo frente a un hombre velio, ¿eh? ¿A qué te refieres? Vamos a preguntarle, a ver si nos hace la pregunta. Me imagino que dice identificada por, no sé, con otro sexo, debe ser, pero me imagino porque ve a hombres guapos y se intimida y todo eso. No sé a ver si nos dice por qué lo dice. En realidad, el temor, de nuevo, el miedo, el miedo, ojo, no es, digamos, intimidación. Me intimida algo, lo observo, me da un poquito de vergüenza, transpiro, pero al final puedo llegar a él, puedo conectarme, empezar a hablar. Eso es la intimidación, es una barrerita que hay que tenemos que bajar. Ahora, el miedo es algo que nos inunda y no podemos sacarlo tan fácilmente del medio. El miedo nos inunda y entonces lo único que nos queda es huir. Mira lo que dice el doctor acá. Bueno, eso no viene en mucha relación, creo, quizás sí. Saludos, doctora. Una pregunta. Tengo una niña de 5 años y ya me dice que quiere tener 10 y se mira mucho en el espejo y dice que ella es muy bella. ¿Eso es normal? Bueno, está prolongando sin duda la etapa egocéntrica, ¿verdad? Narcisista de los niños. Hay un narcisismo infantil que hay que conducir adecuadamente para que además de quererse a sí misma, porque hay un narcisismo bueno que es quererse a uno mismo, pueda después volcar todo eso hacia los demás. Reconocer que los demás son lindos, están bien y todo eso. Es muy chiquita, pero el consejo es que estemos con ella, juguemos más, menos televisión, menos tabletas, menos celulares. Ahora los chiquitos están con celulares tempranamente porque son los modelos de mujer que ven ahora en Instagram, en TikTok, están todas estas niñas adolescentes, muy sensuales y aparecen muy lindas. Y ojo con los chicos porque copian las conductas de los demás. Claro que sí, doctora, eso es importante. Siguen entrando preguntas por acá. Nos dice, doctora, ¿qué consejo se le puede dar a un amigo que tenía cinco años con su novia y su relación ya terminó? Bueno, si terminó de común acuerdo, es importante, es importante que toda relación termine de común acuerdo. Si terminó de manera contenciosa que se pelearon, incitarlo y ayudarlo, estimularlo a que la vida continúa y que cuando algo nos pasa que nos duele, muchas veces es para pasar a un estadio de la vida en donde vamos a ser más felices. Todo pasa por un porqué. Y entonces que miremos con esperanza ese futuro. Cuando las relaciones terminan, es porque, bueno, es siempre para bien. Es siempre para bien. Nos siguen entrando preguntas, doctora, pero queremos invitarlos a todos a que vayan al canal, obviamente, de unifamilia.com, donde podrán encontrar este y muchos más temas. Obviamente que la doctora Cristina Balinotti siempre está aconsejando, guiándonos, sobre todo para poder tener una buena salud mental. Doctora Cristina, acá nos siguen preguntando y nos dicen, mi niño está muy chiquito y siempre dice que quiere, acá dice, cuando, mi hijo siempre dice que cuando sea grande quiere tener su esposa y sus hijos y un buen trabajo. Bueno, está bien, a lo mejor es el reflejo de la familia, en donde ve mamá y papá, papá que tiene un buen trabajo. Es decir, los chicos copian mucho, pero tenemos que tener en cuenta esto. Vivimos una época en donde hay una suerte de adultización de los chicos. Esta palabra no existe, pero los niños los estamos volviendo adultos demasiado rápido. ¿Por qué? Por lo que están viendo en las redes sociales, en la televisión. Tenemos que tener muy alerta. Más juegos en familia, menos tabletas, menos celulares. Los chicos tienen que estar preocupados en los primeros años de su vida en jugar. Y después vendrán los proyectos de la adultez. Es muy importante que tengamos en cuenta esto, porque fíjate en esta sociedad hay dos cosas que pasan. Los niños se están volviendo adultos y los adultos queremos ser adolescentes. Niños. Entonces, ¿qué pasa? No hay un encuentro, ¿eh? Es una avenida de dos manos. Los adultos tenemos que ser adultos, ¿eh? No querer ser jóvenes toda la vida. Tenemos que cumplir con nuestro rol. Y dejar que los niños sean niños. Acá nos dice Glenis, doctora, es normal que a mí me llame la atención los hombres, pero me da rabia que me pretendan. Ajá. Bueno, habría que analizar un poquitito eso, ¿verdad? No se puede diagnosticar nada desde ya, porque solo en la intimidad de la consulta psicológica. Pero, ¿cuántos años tiene? En principio, ¿cuántos años tiene? Si es muy joven, si es mayor. Porque si es muy joven, forma parte de estas contradicciones de la juventud, ¿verdad? En donde de pronto se quiere, pero al mismo tiempo se rechaza. Se quiere estar con esa persona, pero le da bronca si la persona quiere estar. Es así, doctora. Bueno, vamos a ver si nos pone la edad que ella tiene. Sí. Mucha gente saludándola, dándole gracias. Pues aquí, y sobre todo queremos invitarnos a que vayan al canal de la doctora Cristina Balinotti, como siempre decimos, a unifamilia.com. Doctora, ¿este programa cuándo se vuelve a ver en su canal? Bueno, probablemente mañana por la noche. Mañana por la noche estará en unifamilia.com a las 9, que es el horario que se dispara siempre los videos en mi canal. 9 de la noche de Miami, perdón, 9 de la noche de Miami. Mire lo que nos escriben, doctora. Vamos con esta última pregunta. Doctora, ¿la venustrafobia tiene relación directa con la discriminación y el miedo a lo desconocido o más bien con los trastornos de fobia? Saludos. No, tiene que ver con los trastornos, los trastornos de la ansiedad que son múltiples, ¿verdad? De hecho, hay comorbilidad de la venustrafobia con el trastorno de fobia social y con trastornos del estado de ánimo, que ya no son trastornos de ansiedad, pero bueno, de alguna medida, ¿no? Hay ansiedad también en el trastorno del ánimo, como puede ser la depresión. Sí, desde ya. Esto está en el orden de los trastornos. No es algo, no es una enfermedad mental. El trastorno como tal se puede tratar en terapia, ¿verdad? De modo que va a depender de los niveles de ansiedad que tenga, porque si son muy altos, pues entonces tendrá que el psiquiatra administrar ansiolíticos, ¿verdad? El médico, para poder lograr que la terapia sea efectiva. La terapia del habla, la psicoterapia. Claro que sí, doctora. Dice la muchacha que tiene 26 años la anterior y que solo se siente segura con su pareja. Está bien, bueno, es la misma que te preguntó, que dijo que le gustan algunos hombres, pero es la misma, ¿verdad? Bueno, está muy bien que se sienta segura con su pareja, pero atención, no tenemos que encontrar, la pareja es algo para disfrutar, ¿verdad? Tiene que ser un refugio mutuo, pero no puede ser un lugar de enclaustramiento social, es decir, tenemos que poder salir al mundo sin sentir ningún tipo de tirantez o sentirnos mal, porque nos relacionamos con otras personas. Relacionarse con otros hombres no quiere decir serle infiel, salir de la pareja, no, no hay absolutamente nada de eso, ¿verdad? Es sencillamente que puede a lo mejor ella tener algún problemita de trastorno social, algún tipo de trastorno de fobia social. Pero está bien, la pareja tiene que ser, estar juntos, ¿verdad? Pero no tiene que ser una zona de enclaustramiento, sino que tiene que estar abierta. Sí, hay muchas preguntas aquí más, doctora. Queremos invitarlos a que obviamente vayan a las redes de usted y se conecten, y ahí cualquier consulta que usted tenga también vaya a poder verla en su canal, este mismo programa, donde podrán también poner más preguntas de ustedes. Entonces, siguen las preguntas y siguen entrando. Vamos a ir con esta última pregunta, doctora, para cerrar el programa. Dice, mi hija tiene cinco años y ella me dice, mamá, yo no quiero ser grande, la vida de los grandes es aburrida, porque no juegan. Bueno, ahí está, la niña está poniendo en la palabra algo que a ella le molesta. Los padres tenemos que jugar con los chicos, ¿eh? Entonces le vamos a aconsejar a esta señora, a esta mamá, que por favor juegue, que se tire en el piso, que arme casitas con los legos, que juegue a las cartas, haciendo casitas de cartas. Cualquier juego, hoy en día podemos, juegos de mesa, por favor, tratemos de poner los celulares, las tabletas, la televisión a un costado. Entonces, tirémonos al piso, hagamos a andar en bicicleta. Tenemos que tener la parte lúdica. A veces los adultos llevados por el trabajo, la necesidad de ganar dinero, nos ponemos muy serios, ¿eh? Nos ponemos muy serios y nos olvidamos de aquel niño que tenemos adentro de uno. Entonces, eso hay que reflotarlo para poder jugar con nuestros niños, nuestros hijos. Claro que sí, doctora. Doctora, como siempre, muchas gracias por estar aquí los jueves con nosotros en Cocinando con Marilín de Magazine. Muchas preguntas más que siguen entrando. Estaremos muy pendientes. Y pues ustedes, nuestra familia virtual que siempre se conecta, también los invitamos a que nos digan qué tema quieren que toquemos con la doctora. Exacto. No, no. Sabemos que ustedes tienen muchos temas. Mire, hoy han interactuado muchas personas con tantas preguntas que tenían para el tema. Así que también los invitamos a que pueden decir los temas que quiere que la doctora toque el próximo jueves aquí con nosotros. Exactamente, sí, sí. Realmente los convocamos a que ellos sugieran, tu audiencia sugiera el tema. Doctora, que tenga una feliz tarde, un feliz fin de semana. Dios mediante, el próximo jueves estamos aquí en Cocinando con Marilín de Magazine. Gracias, un abrazo, ¿eh? Un gusto estar contigo. Gracias. Igualmente, doctora. Gracias. Muy amable.